Mi vida busque en tierra ajena Voy arrastrando esta herida que provoco mi salida Si tengo que partir dejando huellas quiero ir Sobre esta tierra abierta Se ha ido andando sobre la tierra Pensando Estamos sentando aquí en el estudio Vamos a ver Si tengo que partir dejando huellas quiero ir Sobre esta tierra La migración forzada El desplazamiento Es un enorme Pienso mucho en lo que Están andando sobre la tierra Hay otra cosa Otra cosa que me ocupa Otra cosa que me preocupa Cantando de amor No, no nos parece El desplazamiento La migración es forzada, el desplazamiento es un arma Pienso mucho en los que están andando sobre la tierra La migración es un arma Cantando de amor, no, no nos parece Estamos sentados aquí en el estudio La migración es un arma 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 Voy arrastrando esta herida Que provocó mi salida La migración es un arma La migración es un arma Pienso mucho en los que están andando sobre la tierra Hay otra cosa Cantando de amor, no, no nos parece La migración es un arma 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 La migración es un arma, no, 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 Voy arrastrando esta herida que provocó mi salida